El Festival EDC México 2022 se lleva a cabo este 25, 26 y 27 de febrero. En esta ocasión, en Pepe Podcast, platicamos con uno de los grandes invitados. Desde Argentina llega... Saramay. Amigos de Pepe Podcast, estamos felices de recibir a uno de los artistas que viene a un gran evento este fin de semana en la Ciudad de México. Él es Saramay. Y bueno, está... Desde ayer que llegó al aeropuerto, un montonal de gente. Tienes muchas presentaciones acá en México. ¿Y qué nos puedes platicar? ¿Hace cuánto no venías? Y hace ocho meses exactamente que no veníamos. Ocho o seis meses. Y ahora tenemos una gira más extensa que el año pasado. Vamos a agregar más shows y más ciudades. Y nada, la verdad que gana de estar en EDC porque es una experiencia... Yo nunca estuve, nunca participé en ningún festival y menos internacional. Así que ha sido una experiencia nueva y estamos preparados para dejarlo todo ahí. Oye, ¿y cómo va a estar la fusión entre tanta música electrónica, entre tantos DJs y tu show? A nuestras canciones, al repertorio de nuestras canciones le propusimos un poco de electrónica, así que la gente va a estar movida. Oye, y además estás en uno de los escenarios principales también. Sí, sí, sí. O sea, donde hay más gente o donde hay más gente. Sí, sí, así que nada. No, México cada vez que vengo me trata muy bien. Vos te diste cuenta recién la gente. Así es. Así es hasta la ciudad más... Hasta el pueblo más escondido al que vamos siempre tenemos un grupo de fans fieles que nos bancan. Así que nada, contento de estar acá y bueno, ya sabes, los jefes con los jefes. Oye, y sobre tu música, has tenido, y lo vemos en tu canal de YouTube y en las plataformas, fusiones padrísimas. Por ejemplo, los videos, ¿no? Sí. Los shots de Lugués con tu música, los colores, la forma de hacer los videos. Aunque eso ayuda mucho, ¿no? Hacer esas fusiones. Sí, y aparte ya es un estilo como el que tenemos. Como viste ya, como así vos, como Lugués hace los videos, él ya sabe, usa, qué sé yo, cierta paleta de colores para los videos. Eso depende más o menos cómo lo arma él. Pero los efectos, los slow motion, las transiciones, todas esas cosas son particulares de nuestro videoclip. Porque siempre como que tenemos una... Ahora vamos a salir igual con un diferente formato de videoclip. Así que nada, están todos bienvenidos a nuestro canal a esperar lo que viene nuevo. Y además de eso, ¿qué planes nuevos ahora que sabes que toda la música que están haciendo en Argentina o mucha música que están haciendo en Argentina está recorriendo Latinoamérica, España, a otras partes de Europa, México? Está creciendo muchísimo, ¿no? Sí. No, no, eso estamos contentos. Cada uno aporta lo suyo en la cena, yo aporto lo mío y bueno, salvo con la bandera, representa siempre. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo para la gente de PPP Podcast y gracias por el espacio y por la entrevista. Gracias. Un saludo para el jefe con los jefes. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.